Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Y hoy arrancamos con una belleza absoluta, nativa de nuestras zonas de Misiones, el sur de Brasil, Paraguay, la Diplademia Splendens, una trepadora no muy vigorosa, pero sí con un crecimiento siempre en temporada. Fíjate cómo va voluble, ¿no? Que es donde hace contacto con alguna superficie donde se puede enroscar, se va a ir enroscando y va a ir trepando. Mira, de hojas de un verde brilloso subido, algo vales, no muy grandes, que le gusta mucho la humedad ambiental como la humedad en el suelo. La mejor ubicación es resguardar obviamente los fríos, porque ya te dije que es de zonas cálidas a subtropicales y tropicales incluso, que le gusta mucho la humedad ambiental como la humedad en el suelo sin encharcar, sobre todo nuestros veranos. Hay que protegerla del frío intenso, sobre todo las heladas, porque la pueden incluso quemar. Tiene cierta resistencia al frío, pero no a las heladas. Si la tienes así en una galería, en un lugar donde la pues queda algo protegida, la vas a tener divina. Y es de floración primaveral, incluso en verano, pero sobre todo primaveral atrae mucho. Originalmente es atractiva para los polinizadores, incluso para aves como colibríes. Te decía, esta la puedes poner en una pérgola, la puedes poner en una columna. ¿Qué le dé? Solcito de la mañana, que tenga alguna horita de sol, es buenísimo. Obviamente hay que resguardarla del sol intenso de enero y ferrero nuestro en estas zonas, pero necesita solcito. Acordate de eso, ¿eh? Necesita solcito porque florece menos, si no. Si una media sombra protegida, y florece menos. Entonces, ya sabes, muy buena humedad, suelo muy fértil, drenante, que tenga humedad, y algunas horitas de sol, al menos de la mañana en verano, para que florezca mucho. Es muy, muy atractiva. Y si la cortas, fíjate que tiene un látex de color blanco, que puede ser irritante. Así que estate atento a esto. Una vez que la podás, o la manipulás, tené cuidado con los ojos, y llevarte las manos a la boca, por ejemplo, porque puede resultarte levemente tóxica. Así que ya sabes, acá tenés una trepadora muy, muy bonita, de una floración que te desenrojas, así te rojas fuerte, puede ser blanco o rosado. Acampanadas, muy llamativa, para lugares, algo de protección del sol, y del frío, con buena humedad, y agregarle materia orgánica al sustrato. Lo podés tener en lindas macetas, con algo de profundidad, con mucho compost, y sobre todo, humus de lombriz, y vas a ver que no para, no para de generar hojas. En estas condiciones, es difícil que se enferme. Pero, cada tanto, le vas a aplicar una rociada, si es mucho, con agua atemperada, con algo de aceite, con un poco de aceite de neem, o, sobre todo, aceite de neem, y la vas a tener súper, súper linda y brillante. Acordate, aceite de neem, y no mucho más que eso, y una humedad, en caso de verano secos, en las hojas con este aceite de neem, para mantener la fresca. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias por ver los videos. Saludos.